Ey, esto es Secret Family, hebreo, el tren 1, Candilele, la selma secreta, no creemos en nadie, vamos en guerra, yo en mi por agua, el blog, todo lo que está. A mi pues se vive en guerra, y no se puede confiar, mi nervio me traiciona, mi nombre todos lo mencionan. A mi pues se vive en guerra, y no se puede confiar, mi nervio me traiciona, mi nombre todos lo mencionan. Exploto la guerra, cuatro huevos en mi barro, la calle mucho prenda, nadie sabe quién es quién, ni quién está con quién. Exploto la guerra, cuatro huevos en mi barro, la calle mucho prenda, nadie sabe quién es quién, ni quién está con quién. Me levanto, saco la plástica dentro del closet, me dicen que la muestro han explotado un acabo, se roce desde distintos bandos, porcos que en la calle, que allí están choteando. El que se dijo, después de las nueve, no se ve gente, de mena que pasen y le metan caliente. Yo ronca, sí, pero por canales, me copia, nadie sale. Mucho bravo, mucho que en el caso se cargue el cabo, mucho prenda, aunque se pida por chavo. Bravo, te quedo bien la hazaña, cuidao que no te almuerces otra piraña. A mi pues se vive en guerra, y no se puede confiar, mi nervio me traiciona, mi nombre todo lo menciona. A mi pues se vive en guerra, y no se puede confiar, mi nervio me traiciona, mi nombre todo lo menciona. Exploto la guerra, cuatro huevos en mi barro, la calle y mucho prenda, nadie sabe quién es quién ni quién está con quién. Exploto la guerra, cuatro huevos en mi barrio, la calle y mucho prenda, nadie sabe quién es quién ni quién está con quién. Ellos pasan por mi caserío, pero no entran a los Franlucas, muchos PM, mucha cuca, muchos quejali, quejali, ninguno jala peluca. Muchos bombos, que se cuidan con collar y buque, y cuando les meten 60, se les salen por la nuca. Muchas patas, muchas cultas, muchas aca, y siempre el mismo cuento, de pato mamá, bicho huele taca. La calle, por eso ando con dos sacos, que me metan por el meto con el 30 flaco. Saco dos peinillas de la mochilita, te la pongo en la cara y llora como luz clarita. Sí, dale, voy a dar pa' que graben conmigo, o los considero cabrones mi enemigo. A mí, pues se vive en guerra y no se puede confiar. Mi nervio me traiciona, mi nombre todo lo menciona. A mí, pues se vive en guerra y no se puede confiar. Mi nervio me traiciona, mi nombre todo lo menciona. Ey, esto es Secret Family. Dilele las armas secretas. Tenga cuidado. ¿Dónde se pasan? ¿Dónde están guiando? Que la brea está mala. Están matando hasta los que venden agua. Pa' el corillo de la caldeña, el mapa. Papito, menudo. Puede que tiene que andamos ready. 24 hours. Aquí, pues se vive en guerra. Secret Family en dos. Y Lele, hebreo en tres en uno. Lo más cabrón es que después que rompan, tienen que aguantar las consecuencias. Papi, no te puedes dormir ni en las luces porque estamos activados. 24-7, end-up. Y Lele, los reales, oíste. Nosotros somos reales. Mira, tú, compositor de pacotillas. Nosotros somos los reales, oíste, los duros, men. Y tú eres Perona. Te vamos a mandar a hacer las tetas. Nosotros somos los mejores, oíste. Rum Rum, el hincha. Pepi, Transformer. Seguimos matando a la liga. El que tiene dos bolígrafos. Ya tú sabes, papi. Pero un bobo. Y espera tu funeral de nueve minutos.